bien mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo señoras días solamente le faltan horas a los boston red sox ya se están poniendo en una fecha muy importante y muy delicada para hacer los movimientos que le quedan en lo que es la agencia libre los medias rojas de boston ha sido de la franquicia que más repunte tienen y que no han podido conectar señores firmando peloteros de primer nivel que va a pasar con los patios ojos de boston de cara a la próxima campaña 2024 vamos a ver todos los movimientos que están haciendo los medias rojas de boston qué va a pasar señores con clayton que shot clayton que shot y los doyos de los ángeles sale clayton que shot de los doyos de los ángeles que va a pasar con clayton señores tras la firma de shoge otani vamos a ver qué va a pasar con los tuyos que sigue moviendo señores las fichas para poder competir en lo que es la campaña 2024 vamos a estar hablando de la situación actual de jacier puy el cubano se va a dirigir hacia miami señores para apuntar jugar en lo que es la grande liga con cualquier organización que le dé la oportunidad al cubano de poder calentar los motores lo que es el big show de las grandes ligas señores también vamos a tocar el tema de urias julio urias vamos a estar hablando también de la situación actual vamos a reactualizar el caso de urias y qué va a pasar con urias señores y el próximo año con los toyos señores rexos de boston se acercan a una fecha que podría traerle consecuencia bien trágica los rexos de boston vienen de sufrir un fracaso más en la temporada 2023 de mlb al quedar fuera de los playoff por cuarta ocasión en los últimos cinco años y para el 2024 parecía que las cosas no cambiarían en el mercado pero no ha sido así ahora se acerca a una fecha que podría traerle consecuencias bien trágicas a los patirojos de acuerdo a john thomas de nbc sport el fin de la semana invernal evento que organiza los patirojos para iniciar la próxima temporada podría ser mucho más tenso que el del año pasado por parte de los medias rojas el año pasado los fanáticos enojados abucharon el dueño john harry y el director del béisbol chambron lo que obligó a realizar algunas ediciones creativas pero al menos se enfrentaron a la presión del público los únicos miembros de la propiedad actualmente programado para asistir este fin de semana en field sleep son el director ejecutivo sean hennig y el presidente tome werner señaló el reporte por parte señores de los medias rojas wemer fue quien prometió en el equipo que irá a toda la velocidad en su búsqueda de talento rumbo a la campaña 2024 por parte de los postos redstock simplemente ha reemplazado las bajas de cristales justin turner alex verdugo entre otros caballos señores puntuales de la organización el año pasado los dueños subieron al escenario para una sesión de preguntas y respuestas y quedaron impactados por implacables honestidad de los aficionados por lo que ahora en lugar de enfrentarlos se espera que kennedy warner respondan únicamente preguntas de los medios por la reacción de los fans de nueva y de boston redstock señores muy delicada esta situación con los partidos necesitan hacer ese movimiento del lugar señores vamos a hablar también de clayton que yo playton que ellos reconoció que está en ese proceso de terminar donde jugar al béisbol de la próxima temporada no se sabe dónde qué shop va a jugar señores en la próxima temporada del veterano lanzador de los toros de los ángeles quien se encuentra en una etapa temprana de su recuperación de una cirugía del hombro dijo que no ha decidido si volverá a firmar con los ángeles doyos para continuar su carrera en declaraciones es por el miércoles clayton que yo dijo que todavía estaba en ese proceso de discutir con su esposa el en sobre dónde jugará la próxima temporada bromeo diciendo que la agencia libre show dani a quien firmó un contrato de 10 años 700 millones de dólares con los toros le permitió más tiempo para reflexionar sobre su futuro que eso es 10 veces hasta y tres veces ganador del premio saiyón de la liga nacional ha firmado contrato un año cada uno los últimos dos años para permanecer con los toros el único equipo para que el lanzador desde que comenzó su carrera en 2008 el presidente de operaciones de béisbol de los toros andrew dijo el mes pasado que el equipo absolutamente quiere aquello que regrese a la pelota está directamente en la cancha señores por parte de que yo vamos a ver qué va a pasar dice clayton que yo estoy emocionado de regresar después de la cirugía y lanzar una pelota y que no me duela dijo que yo mientras reiteraba su creencia de que puede regresar en el verano con cronograma que estableció inicialmente cuando anunció que se sometería a una cirugía tom y john por parte de que yo añadió que no quiere terminar su carrera con una mala actuación permitió seis carreras antes conseguir un out en la primera entrada el juego de la serie de división de la liga nacional contra los diamond bike de arizona que terminó muy mal ley toque eso en ese partido salió en la primera entrada le entraron como la conga y él no quiere terminar su carrera de holofame creo que no la va a terminar así señores vamos a ver qué va a pasar con clayton que yo y los doyos de los ángeles y a qué organización se va a dirigir señores fiscalía del distrito del condado de los ángeles no presentará cargos por delito grave en contra de julio urías señores oficina de la fiscalía del distrito del condado la oficina de los ángeles el martes no presentará cargo delito graves contra el lanzado de los ángeles doyos julio surías y escribió en su hoja de trabajo de evaluación de cargos que ni las lesiones de la víctima ni los antecedentes penales del acusado justifican una presentación por un delito grave el caso ahora pasará a la oficina del fiscal de la ciudad que considerará de presentación de delitos menores por parte de urías las grandes ligas que iniciaron una investigación independiente probablemente esperarán hasta la fiscalía de la ciudad que pronuncie ante la determinación de un posible suspensión a urías actualmente es agente libre fue sorprendido por 20 partidos mlb en agosto de 2019 luego de un arresto bajo sospecha de un delito menor de agresión doméstica el pitcher mexicano no fue acusado penalmente por eso incide y si se le se suspende nuevamente urías se convertirá en el primer reciente de la historia de la política de violencia doméstica de la liga que se lanzó en septiembre de 2015 urías de 27 años de edad fue arrestado la noche del 3 de septiembre bajo sospecha de un delito grave de violencia doméstica a mover qué va a pasar con julio ríaz ahí vemos que no se le presentó cargos señores y que está en las oficinas de delitos menores por parte del mexicano julio urías señores digan ustedes y así el pude nuevamente aquí en melombi que va a pasar con pú y ha tenido una gran temporada en la pelota invernal de la liga de venezuela este año desde que fue contratado por los tiburones de guaira el ex pelotero de los toyers de su etapa en mlb registra promedio de bateo de 4 12 y lidera departamentos con 56 hits y 14 honrones carrera impulsada 32 anotada 37 por parte señores de el caballo loco y así el pú y los tiburones se clasifican al final de la temporada este lunes derrotan por paliza 12 a 5 a los bravos de magaray desde la alta probabilidad de que tendría su equipo de levantar el trofeo de campeonato en esta campaña el cubano ya está pasando en miami cuya ciudad alberga este año la serie del caribe señores por parte de pú y vamos a ver cuál organización hay varias organizaciones como los piratas de pitchfork que están detrás del cubano comente me gusta de piensa de todas estas entradas pero antes de suscríbete comparte comenta de like para seguir creciendo más brotas